Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva entrega. Mis amigos, de todo esto de las Naciones Unidas y la reunión de los pueblos en Nueva York, donde muchos presidentes se reunieron para exportar y dar sus temas y opinar, me gustó mucho la participación de Javier Milley. Este tipo, mis amigos, a mí me cae bien. Algunos dicen que es loco, algunos dicen que el tipo es un psicópata, pueden decir lo que sea, pero a mí este tipo, miren, me encanta por lo menos cómo se expresa. Yo no vivo en Argentina, pero de uno de los presidentes, después de Bukele, que me gusta cómo se expresa, es este. El hombre no le envuelve nada a nadie, el hombre es claro, sí, el hombre es claro y preciso. Y cuando fue ahí a la ONU, se expresó como él quiso, con respeto, pero esas palabras que él dijo, que habló de la Agenda 2030 y de lo que se plantea en esa agenda, que parece bonita, pero que no lo es, dejó boquiabierto a muchos, sí, a muchos que apoyan algunas cosas que van en contra de lo que cree este señor Javier Milley. El hombre habló, mis amigos, con unas palabras muy acertadas, dijo que no es lo que parece y dijo que esa agenda no es tan buena como muchos creen. Pero esta palabra no le gustó a muchos, mis amigos, aquellos que son pro, ustedes saben qué, aquellos que son muy liberales, que apoyan ciertas cosas que muchos de nosotros no apoyamos. Por eso me gustó mucho la participación de este señor, de Javier Milley, el presidente de Argentina. Este hombre sí que la tiene bien puestas, sí. Ojalá muchos tengan los timbales que tiene este señor para hablar la verdad. Hace falta mucho coraje, mis amigos, para decir lo que dijo este señor en este video. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bienintencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Mis amigos, y esto fue todo por hoy. Las palabras de Javier Milei ante la ONU, mis amigos, impactantes y cortantes, mis amigos. El hombre es todo un fenómeno. Si a usted le ha gustado este video, le invito a que se suscriba a mi canal y le dé clic a la campanita. Bye, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!